El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Viñalbal y Valdepeña no se jugará este sábado en Vista Alegre. Un positivo de COVID-19 dentro de los miembros del primer equipo del conjunto manchego ha provocado la suspensión del encuentro entre los de José González y los de David Ramos. En el día de ayer, el subcampeón de liga comunicó a través de sus redes sociales que tras las pruebas de control que habitualmente realizan, detectaron un positivo dentro de la plantilla. Tras conocer la noticia, Valdepeña se avisó a todos los estamentos necesarios, incluyendo Real Federación Española de Fútbol, Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, canceló el entrenamiento de este viernes hasta conocer la decisión de la Consejería de Sanidad. El positivo, según apunta, el equipo azulón se encuentra en casa recuperándose y con muchas ganas de poder reincorporarse con el primer equipo. Parones cada 10-15 días, la incertidumbre de voy a jugar, no voy a jugar. Nosotros hemos tenido la suerte de que no ha pasado dentro del equipo, pero muchos equipos paran 10-15 días sus entrenamientos por culpa del coronavirus. Es cuando vuelven a lo mejor jugando a los dos días sin haber entrenado. Hay mucha sorpresa por todo esto, porque al final un equipo que no ha entrenado durante 15 días, aunque sea el primero, se enfrenta a uno de los últimos y al final te igualas. Al final igualas las condiciones técnicas con el físico porque no está bien físicamente y al final se han dado todas estas sorpresas. Este nuevo contratiempo obliga a parar el Córdoba Fuxal este fin de semana por novena vez en la temporada. Siendo todas ellas por positivos en los equipos rivales. La próxima cita para los blanquiverdes será ante el Fútbol Emotion Zaragoza a domicilio la próxima semana.